Todo en un minuto, yo estaba en la cocina Me abrazó por la espalda y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Encele un cigarro y me miro a los ojos Abroche sus camisas y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Ella dijo, yo dije No eres mi amor Ella dijo, yo dije No eres mi amor Ya eran las doce Me voy a irme de viaje Que suerte con la gira Y luego iba a llamarme Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Me dijo, yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atrevo Es que ya no somos niños Aunque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Ella dijo, yo dije No eres mi amor Ella dijo, yo dije No eres mi amor Dormiendo en su casa Dormiendo en su casa Los fines en el suelo Mientras me abrazaba Me dijo sonriendo Me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Ella dijo, yo dije No eres mi amor Ella dijo, yo dije No eres mi amor No eres mi amor Ella dijo, yo dije Pues, yo dije No eres mi amor Ella dijo, tú Mi amor ¡Gracias!